Bueno chicos, en este vídeo os voy a traer un SBC que es un auténtico regalo, está tirado de precio y es una cartaza super top que tenéis que meter en vuestra plantilla. Una cosa os voy a decir, si veo mucho apoyo en este vídeo, atentos, os voy a enseñar un método para completar SBCs, completarte jugadores, lo que sea, casi gratis. Así que si queréis que os traiga ese método, mañana os lo traigo, pero para eso, apoyar el vídeo, dejar vuestro me gusta, suscribiros, activar la campanita y quiero ver en comentarios si queréis ese vídeo. Dicho esto chicos, vamos con el vídeo que se vienen cositas. Si necesitas monedas en cuestión de segundos, estás de suerte, porque en IGVALTA hay un 30% descuento más un 6% descuento adicional si usas mi código NICO. ¿Qué tienes dudas? En la descripción hay un tutorial. Uy, que estaba muteado. Estamos aquí chicos con un SBC que han metido hace poco, justo han metido ayer este SBC. Están metiendo bastante contenido con el tema de las cartas estas winter, winter navideñas. Y la verdad es que están metiendo cartas muy interesantes, pero es que nos han metido un jugador que se puede usar de delantero centro y es una carta muy top. Y sí, es este Payet. Mirad lo bonito que es este Payet porque además este Payet tiene un gorrito navideño. Pero ojo, la carta engaña. Aparece MCO y diréis, uy, pues a mí un MCO no me interesa. No, no, es que este tío se puede utilizar como delantero centro. Vemos así a priori un poco sus stats y están bastante bien. Y se pueden potenciar y vamos a ver cómo quedarían estas estadísticas potenciadas. Tenemos que tener en cuenta una cosa, es que tiene 91 de fuerza. Para empezar, 91 de fuerza es algo top. Y sí, se puede reconvertir como delantero centro, que es donde mejor se va a aprovechar esta carta. Además de que tiene alto de ataque, medio en defensa, es una carta con 4 y 4, no tiene pues skills, pero bueno, 4 skills es más que suficiente para una carta de este estilo. Y tema de rasgos de jugador, tiene un montón de rasgos. Tiene, por ejemplo, especialistas en táctica fija, tiro con el pie en exterior, pases elegantes, con estilo, tiro colocado. Vamos, que tiene las estadísticas que necesita un delantero centro top. Esto lo tiene, y encima tiene pase. Y encima tiene físico. Lo que nos piden por este pallet, pues es una plantilla M83 y ya está con 2,84. Vamos, facilísimo. Y una plantilla M85 y ya está con eso, ya tenemos el pallet completado. Entonces está tirado de precio. Vamos a ver cuánto cuesta. Y estamos aquí dentro y vamos a ver el SBC a más detalle. Para ver el precio y todo eso. El precio, aquí lo tenemos, 74.000 monedas. Está actualmente este pallet, que con algo del club o algún sobre que os hagáis, o si hacéis caso al método del vídeo anterior, pues os sale tirado de precio. Os saldría incluso más barato. Y si hacéis caso al método que os traeré mañana, incluso mejor. Porque incluso podéis sacar alguna carta de estas setadillas. Bueno, pues aquí tenemos a pallet que está rondando las 70.000, 74.000 monedas. Una carta que encima tiene una dinámica muy chula y muy divertida. Carta navideña, fijaos, con un gorrito de navidad, por favor, chicos. Un gorrito de navidad, pallet, madre mía. Y el estilo de química que se le recomienda a este para aprovecharlo como delantero centro sería cazador. Cazador, porque con cazador, cazador o motor, una de dos. Motor para potenciarle el tema de la agilidad y equilibrio o cazador para potenciarle el tiro. Porque el tiro se nos queda muy top. Con cazador se nos queda 97 de ritmo, 94 de tiro y encima se nos queda una carta con 91 de fuerza. Está bastante bien. Vamos, que como revulsivo mínimo lo recomiendo. Os vais a arrepentir si no os lo hacéis. Porque hay tiempo, sí que es cierto que hay tiempo para hacérselo. Pero es una media 89. Está bien. No es una media muy baja. No es que sea una media 85 por 70.000 monedas. No, no, no. Es que es una media 89. Entonces, que no os gusta cualquier cosa y lo vais a querer echar en SBC. Pues lo podéis echar incluso. Sí que es cierto que 70.000 monedas por una media 89 es un poco mucho. Pero es una carta que lo vais a utilizar y la vais a disfrutar. Entonces, sí que os la recomiendo. Decidme en comentarios si lo habéis probado ya y cuáles son vuestras impresiones con este Payet. Yo creo que es una carta muy top, muy popular. Que está bastante bien. Y bueno, pues ya hemos mirado a Payet. Vamos a ver un poquillo lo que hay. Tenemos aquí, por ejemplo, doble mejorama 85 que se repite cada día. Se puede ir haciendo. Y aparte, pues tenemos el SBC que sí o sí os recomiendo que lo hagáis. Sí o sí. Que es básicamente este. A ver si lo encuentro. A ver dónde está. Que no lo encuentro. Que no lo encuentro. Este desafío de creación. Os recuerdo todos los días haceros este SBC. Que si no, que si se os olvida, ya no podéis optar a la recompensa tocha. Entonces vamos a hacernos uno. A ver qué tal. Nos hacemos aquí uno. Venga, el dat este. Lo entregamos. Y nos dan un Player Pick. Y a lo mejor nos dan un Food Winter Wild Card usable. Ojalá. Vamos a ver qué tal. A ver, aquí está. Nos dan encima una mejorama 81. Perfecto. Tenemos aquí todo esto. Que no sé de qué es. Pero bueno. Esto lo mandamos para arriba. Tenemos aquí un Player Pick. A ver si nos toca un Noto 8. Pues no. Pues me voy a elegir, qué sé yo. El Bootland. Si es que me gustaría que me dieran alguno usable para probar. Pero bueno, no nos lo quieren dar. Y además, al completarnos este SBC, metiéndonos en objetivos. Que eso ya lo expliqué en el otro vídeo. Tenemos otra reclamación. La próxima, mañana cuando completemos el SBC de nuevo, tenemos un Ronaldinho. Para probar Ronaldinho. Ahí tenemos un Ronaldinho cedido. Y aquí tenemos, por ejemplo, el día 6. Pues tenemos un pack de 5 más 84. Esto ayuda bastante. Que eso será el sobre que abramos el miércoles. No está mal. Bueno, vamos a abrirnos este a ver qué nos toca. Vamos a ver qué tal. Pack de 5 más 80. Y aparte, pues tenemos un más 81. Es decir, pues que tenemos cosas. Y luego con eso, si nos toca algo repetido, pues nos hacemos un Player Pick. A ver qué tal. Entonces, pues bueno. Voy a ver dónde está el pack este. Pack de 5 más 80. Vamos a abrirlo. Y el más 81. Y a ver qué tal. Alguna carta de promoción. Algo divertido. Algo interesante. Algo chulo. No mierda. Que ahora mismo nos han dado mierda bastante grande. De hecho, todo intransferible. Nos han dado aquí casi todo intransferible. Sí. Prácticamente todo intransferible. Entonces estos 4, a ver dónde los entregamos. Los meto aquí. Son intransferibles. Da igual. Mejor meterlos aquí que descartarlos. Entonces, pues los meto aquí. Ya está. Un Player Pick aquí tenemos. Vamos a ver qué tal el Player Pick, por cierto. A ver qué tal el Player Pick. Bueno, me dio 85. Oye, pues no está mal. Me dio 85 en Player Pick. Tampoco está tan mal, ¿no? Vale. Y vamos a abrirnos una mejora más 81 a ver qué tal. Vamos a ver qué tal esta mejorita más 81. Vale, lo tenemos aquí. Mejora más 81. Venga, va. Nada, ¿eh? Nada. Nada, nada, nada. Mateo Scuña. Pues otro Player Pick que nos hacemos. Pues bueno, nos hacemos otro Player Pick. A ver qué tal. Que tampoco hay que entregar muchos jugadores. Y nos dan aquí Player Pick que... Si hay suerte toca algo. A ver. Venga, va. Otro. Muller 87. Pues ni tan mal. Pa' adentro. Muller 87. Vale. A ver qué hacemos con este Muller. Pues bueno. Nos hacemos aquí una plantillita del este. Del Depol. Que lo necesito para este equipo de esta cuenta. Así que, pues me viene bien. Vamos a hacernos a Depol primero. Luego nos haremos a Payet que hay tiempo. Pero primero me haré a Depol. Y para terminar nos vamos a abrir un sobre de 50.000 transferible. Vamos a ver qué tal con este sobre de 50.000. Transferible. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! El malo. El cojo. ¡No! Bueno, se puede vender. 20.000 monedas cuesta. Bueno. Es transferible. Es transferible, chicos. Es transferible. Y esto a descartar. Bueno, espera. Esto a lo mejor vale algo. O no. O no vale nada. Y pues nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos mañana. Y para probar suerte. Y me diréis qué tal os está yendo este Payet. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Un abrazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!